Suplime, suplime Que buen juego Y la aventura recién comienza Miren ese bajón de FPS Me dice, che, espérate, Dax, no puedo Eso, Tylee No soy experto, pero... Eso parece más... Adecuado Bien Estudiaré este guardapelo cuanto antes Pero primero hablaré con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Runrock De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted y yo Claro, señor O sea, nos van a elegir casa en Harry Potter Recién cuando estemos en el quinto año Uy Para conocer al director Hola Gracias por haber venido La ceremonia de selección Acabó ¿Qué? Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia Que me quedaba Señor, pero por favor Necesito que me ponga alguna caja Aún podremos hacer su selección esta noche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estaré en contacto Está bueno Seré Slytherin Profesor Weasley Falta una persona más Soy muy grande, chicos Tengo... O sea, entro en quinto año No tengo diez Aquí comienza lo chido Está bueno Ah, sí Eres algo mayor que los otros Soy re viejo Soy re viejo Y quedas aquí con preferencias E ideas preconcebidas Ciertas expectativas Estoy deseando empezar las clases Tengo muchas ganas de explorar No, o sea Realmente no quiero empezar las clases Tengo muchas ganas de explorar Pero vamos por Tengo muchas ganas de explorar Estoy deseando explorar Hogwarts Y el mundo más allá del castillo Y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho Con un espíritu aventurero Pero tus profesores También tienen mucho que enseñarte Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de Que desea Gryffindor Gryffindor A tu casa Y se me rompió el juego Soy Gryffindor, muchachos Gracias, gracias Soy Gryffindor Soy Potter Y una cosa más Debido a una desafortunada Lesión en la final De la primavera pasada Este año La temporada de Quidditch Se ha cancelado ¿Qué? ¿Y no vamos a jugar? Basta Tampoco es que haya prohibido Volar en escoba Pero No me tienten Están aquí Para perseguir Su futuro Académico Estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana He dicho Que estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana Sí Ya nos levantamos Profesor Pero somos Gryffindor Dale Gryffindor Menuda entrada Encantada de conocerle Soy Gryffindor ¿Tendría la amabilidad De enseñarle Dónde está su sala común? Me encargaré, señor O sea, yo entro en quinto año, chicos ¿Cuándo me recibo? Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer Un placer Eres mío, profesora Claro Como subdirectora Es un verdadero honor Para mí Acompañarle a su sala común Gracias, directora Es por aquí Ja, ja Hackeamos el sistema, gente Hackeamos el sistema Es habitual Que los alumnos empiecen En quinto año Seguro que será una aventura Estoy deseando empezar Recuerdo la primera vez Que entré en la sala común De Gryffindor Después de la selección ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor Pero siempre se me olvidaba La contraseña Cuando era joven ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña Es Grata Domum Grata Domum Grata Domum Puedes entrar Gracias Bien hecho Ahora Entre E intente dormir un poco Mañana le espera Un gran día Volveré por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Bueno Gracias, profesora Weasley De nada La mañana Por su primera noche En Hogwarts Dulces sueños Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias La verdad Aprecio mucho Imagínense despertarse En Hogwarts Joder No puede ser Buen día Parece que no hay nadie Le damos la bienvenida A Hogwarts Misión iniciada ¿Me puedo tirar? Están ahí abajo Los chicos Ah, por acá Ya, 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 ya Cerradura nivel 1 Ay, no Tengo que aprender A ver a los A los humor ¿Qué están hablando de mí? ¿Qué están hablando de mí? ¿Por qué hablan de mí? ¿Por qué hablan de mí? Me tengo que presentar Hola La torre de Gryffindor Cielos Cielos Nelly Eh, fue aterrador Nada que no pudiera solucionar Eh, ¿qué le contesto a la chica? Es mi primera cita Eh, es mi primera vez Que hablo con una chica Fue aterrador Sí, es verdad Pero el señor me dijo Que yo no diga nada Eh Fue aterrador Es verdad Y estuve a poco de morir El profesor Fig y yo Tuvimos suerte De escapar con vida ¡Cuánto lo siento! Leí por ahí que en este juego Y por ese pobre hombre del ministerio Claro Pero Vaya Tú has visto un dragón Pero bueno Has traído emociones Más que necesarias A Gryffindor Y a Hogwarts Ya puestos Eh, un placer conocerte ¿Qué dice la gente De mis viajes? ¿No te dan miedo Las alturas? ¿Alguna vez Has encontrado con un dragón? Eh, leí por ahí Que en este juego Los Julepuff Tienen la misión especial Y van para Azkaban No puede ser Y encima no puedo Cambiar de casa Hasta que termine el juego Le seguimos hablando A la chica Porque me cayó bien ¿No te dan miedo Las alturas? Entiendo que no te dan miedo Las alturas Mmm Siempre he hecho esas cosas Desde pequeña Una vez con cinco años Mi madre me encontró En el tejado No tengo ni idea De cómo llegué allí Pero con tantos pasillos Y salas extrañas En el castillo Y todo lo que merodea Dentro y fuera De los terrenos No hace falta Escalar una torre Para ver cosas increíbles Por aquí Un placer conocerte Seguro que nos vemos Por aquí O en la sala común O cuando trepes A tu próxima torre Nunca se sabe Ya nos veremos Me caes bien I like it Ojo ¿No hay una Hermayoli? Hola Sin funcionar No sé Que estoy haciendo mal No es un hechizo complicado Debería poder hacerlo Ya cabe la tarea ¿Por qué no funciona? Hola Te doy la bienvenida A Gryffindor Me gusta más la anterior ¿Se puede tener pareja Acá en Harry Potter o no? La verdad que sí ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Figg? Me iré a dormir Que tengo que despertar En unas horas Para irme a la escuela Un sábado ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Figg? He estudiado con él Para nada Sí, estudié con él Yo no diría eso Pero sí que estudié con él Tomen agua Comanzano Felicidades a Pau Gracias Marquitos Buenas noches ¿Es lo que estabas intentando hacer? Sí Tengo un pequeño problema ¿Cómo quieren que haga? He dominado el encantamiento Usando su conjuro Pero está dando guerra No me cabe duda Que lo conseguirás Tal vez necesites Algo más de práctica Hay que trabajar con los hechizos Tal vez consigas Algo más de práctica Lo conseguirás He practicado todo el verano Que me bese la futura Veterinaria ¿Por qué es tan difícil? Voy a seguir practicando Muy bien Muy bien Te deseo suerte Me ha gustado mucho verte, Crescida Bye Marquitos Disfruta de tu primer día Bueno A ver Uy hay una snitch ¿No quieres probarla? ¿Qué es? La he elaborado yo Me gustaba hablar con las chicas Hola Eres quien ha empezado en quinto año Es un placer Gareth Weasley Me han contado lo de tu viaje Es increíble Me alegro de que Fick y tú estéis bien ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah Esto Sí Un amigo del profesor Fick No pretendía cotillear Los dragones son muy desagradables De nuevo me alegra que estés aquí Gracias Gareth O sea Me llama la atención Lo mismo amigo Por el hecho de que ¿Eres pariente de la profesora Weasley? ¿Eres pariente de Ron Weasley? A pesar de que no ha nacido Debe estar bien Resulta un poco incómodo Entonces Podrás hacer lo que quieras Me alegra Pues ha sido un placer Gareth Y gracias por la información sobre tu tía Ha sido un placer Buena suerte hoy ¿Qué? Eh Gryffindor La profesora Weasley te espera fuera de la sala común ¿Por qué me dicen Gryffindor? Bueno Vamos por acá Qué fea que es la puerta Buenos días ¿Es tan grande el edificio? Espero que sea punto para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo soñando con este día La verdad Bueno Pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única Pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros Y no quedarse atrás ¿Se imaginan empezar la universidad en quinto año? O sea en el último año ¿PIMO? ¿Timos? Sí Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí ¿Tendré exámenes finales? ¿Tendré exámenes finales? Y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio Hemos diseñado un plan extra No puede ser chicos Tendré exámenes finales No puede ser No quiero tener exámenes finales Soy tan joven Soy tan joven para tener Uy no vas a fracasar en los exámenes Espero que no ¿Se imaginan ser súper amigable? Pasa que como no soy estudiante Hace mucho tiempo Entonces no sé cómo es De algo como la guía de campo En mis años de estudiante Hola, hola Usar la guía Le entrenará para permanecer alerta Ante lo que hay a su alrededor Tengo miedo de caerme Siga el ritmo Está bueno ¿Cómo son ustedes en la universidad? Saludan Son todos amigables La guía tiene información para usted Sobre el cuadro del pobre Barufio Uy es un toro Un toro apretando a una persona Este retrato mueve Muestra a un mago Barufino Celebre del exil Celebrar Para recordar Lo que ocurre Cuando pronuncia las Cuando no se pronuncian bien los conjuros Una vez dijo S en vez de F Y terminó en el suelo A mí no me gusta saludar uno por A mí no me gusta saludar uno por uno Yo hago un saludo general y ya Ah, ya Vente al vestíbulo central Me voy a las clases Desde el vestíbulo central Se llega rápido A casi cualquier parte del castillo Ah, sí Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross Por así decirlo Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos Y de defensa contra las artes oscuras Ve al aula de encantamientos Y un Vamos, vamos, vamos Yo sigo el mapa El mapa que me indica abajo Me indica cómo voy Y ahora me perdí Ah, ya voy por acá Plum Ahora sí Ya, 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 ya Ya entiendo bien Ya entiendo bien Ojo Vamos a nuestra primera clase Chicos Primera clase ¿Cómo serán mis compañeros? Ojalá que me caiga bien alguno ¿Podría hablar con ellos? Uy Ah, ya, ya, ya Por acá Por acá Por acá Está muy bonito el castillo No os voy a negar No os voy a negar Me gustan mucho los detalles que hay Algunos no queremos Que vuelva a la lección Ole Ja, ja Misión Vamos a empezar nuestra primera clase Aquí Detrás de ti Hay un asiento libre Ojo Gracias ¿Cómo es tu nombre? Soy Nati Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? Sí Has conocido ya al profesor Ron Ojo ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamiento Así son las universidades Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero tengo confianza En que trabajaremos Con la pasión y el rigor Que requiere un reto Como este Muy bien Ahora todos abran sus libros Por la página 517 No Pero para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia Entre los conjuros de cambio De color Y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? No Me temo que ya es muy tarde Para estudiar Vaya los meses de verano Les han pasado factura Yo soy nuevo profesor Estas vacaciones Han practicado Obliviate entre todos ¿Ya no recuerdan Como es un encantamiento Convocador básico? No Vaya Parece que necesitamos Un repaso más que urgente Elijan todos una pareja Y tomen posiciones A ambos lados del aula Ay pero si yo quiero elegir Otra pareja Esos muertos Que parecen creer que son Y Túrnense Para atraerlos Desde las manos De sus compañeros Leviosa Solo que falta un libro Por pareja Señorita Dale Gracias Pónganse en posición A ver que nos va a tocar Leviosa Akio 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 No está mal No Aprende bastante rápido Veo mucho potencial Pero recuerde Eso no sirve Si no practica Siga así Y podría ser rival Para la señorita Onai Muy bien Clase Hemos acabado con esto ¿Qué? Bien Como parece que todos Ya dominan ¿En la universidad También son cortas las clases? He pensado Que realizaremos Una pequeña excursión Vayamos fuera A respirar aire fresco Conmigo Ahí vamos señor profesor Espéreme Espérese Profesor Piri Nos vamos afuera Oh ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos No soy jugador No soy jugador de quidditch Me gustaría ¿Podemos ser jugador de quidditch? Si ¿Podemos serlo? Me sirve Me sirve Así que por qué no empieza Nuestro nuevo alumno ¿Por qué no me pregunta Mi nombre? A ver Vamos a jugar Es sencillo Lanzo A una de las esferas Y abandone su hechizo En el último momento Piense que es como Los gobstones Por ejemplo Pero en vez de expulsar Las canicas Las invocan Hacia usted El truco es que la esfera Se acerque lo máximo posible Pero sin pasarse O se caerá Es Un control excelente ¿Cuánto es lo que Tengo que hacer? Eso es Muy bien Pero ¿Qué sería del deporte Sin cierto toque De competencia amistosa? Señorita Onai ¿Podría ofrecerle Un desafío A nuestra nueva incorporación? Venga Suba A ver Vamos a competir Con la chica No ganamos Ni perdimos No empatamos Vamos a ponerlo Más interesante ¿De acuerdo? Creo que esto Ya es mucho más Que interesante Si ya es un poco Más difícil Basta de charla Concéntrense Les hará falta Uy no Todo depende De esta ronda ¿Qué es una sola ronda? ¿Es como los penales? 30 puntos A ver A ver A ver A ver Espérenme 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 Yes Tómalo Me has machacado Veamos Uy Espérate amiga Me reventaste la cabeza 40 No Eso es ¿Por qué a mí me suma puntos Y a ella no le sumó puntos? Bueno Por ahora Sigamos ganando 30 A ver Espérate 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 Y Ahí Ya Toma Ganemos Ahora si te gané Te gané Te gané No ¿Qué? ¿Empatado de nuevo? ¿Cómo que? Lo han hecho muy bien Enhorabuena Se acabó la clase Recojan sus cosas al salir Bueno Hemos empatado La cosa está muy igualada Sí, 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 sí Tarde semanas en dominar acción Me llevo semanas empezar a encajar Cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán Te lo prometo Gracias Me las arreglo bien solo No Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Los ojos están raros de los personajes Me acuerdo como me sentía cuando llegué Vengo de Ouagadou Me cambié justo antes de mi cuarto año A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela y un país nuevos ¿Es grande? ¿Qué aspecto tiene? ¿La magia es igual? Quizá te parezca una pregunta extraña Pero... ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender a usar varita En Ouagadou casi nadie las usa Ojo La magia tiene que ser más débil Es increíble ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro La magia sin varita Me parece mucho más instintiva Por no mencionar lo conveniente que resulta Si no la llevas encima Aunque he de admitir Que empieza a gustarme esto De usar una varita Es muy... Dramático Es estupendo aprender Sobre otras escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos, Ouagadou Pero me alegro de estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar Hasta la próxima Sí, porque me dijo que me va a dar clases Me dijo que me va a dar clases después Claro que puedes usar Accio con humanos Si es lo que yo ¿Tendría un momento? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno Una competición en el exterior No era la lección que esperaba, señor Rebequio Rebequio Accio Lumos Gracias, profesor Disfruté de la partida Sí Empate Soy muy tonto Sí, sí, sí Necesito clases nuevas Ok Deme la tarea nueva Deme la tarea nueva Deme la tarea nueva ¿No tengo que hablar con él ya? ¿No? ¿Ya me puedo ir? Sí Misión Buenas Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Sí Hola ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale Tenía muchas ganas de conocerte Eres la persona de la que todos andan cuchicheando ¿Ah, sí? Espero que tu primer día esté yendo bien Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Eh, qué amable Ha sido suerte La suerte del principiante Claro, claro Mi hermano William Te diría que aparques la modestia Y confíes en tus habilidades Claro que Él suele confiarse demasiado Bueno Voy a hacer los deberes de encantamientos Me hablan muchas chicas Necesitaré algo más que suerte Para impresionar al profesor Troner ¿En la universidad será así? No Se rompe todo el juego Rebelio A ver Comenzar misión Ya se estableció a los FPS Igual sois lo bastante buenos Para despedazaros en vuestro tiempo libre Me llegan alumnos cada año Pero solo tengo una calavera de ébrido negro Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 1878 Bien Os preguntaréis Cómo pudo una anciana como yo Acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales En solitario y vivir para contarlo ¿Cómo hizo señora? La sabiduría no entiende de edad Espero no empatar en este Levioso Leviosa 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 Vamos a probar con algo más grande La limitación musical está impecable Pero la optimización del juego va muy fatal Leviosa Es Levioso Empecemos con el lanzamiento básico ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Sí Esta vez Use primero Levioso Y luego el lanzamiento básico Recuerde Levioso Bien Ahora El lanzamiento básico Bien hecho Levioso Pero el mejor modo de practicar es con un duelo Empezaremos por ustedes Duelistas a sus puestos Aquí damos la bienvenida en condiciones Quiero un duelo justo en el que Solo uséis Levioso Un lanzamiento básico Y Protego Podéis empezar Ok Lo estoy reventando Toma Te abofetí bien feo Te reventé amigo Te reventé amigo Te sacudí así Levioso 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 Le he puesto en un brete Sos horrible jugador Puntos para Gryffindor Gracias Profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Somos Gryffindors Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Gracias profesora Exito a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos tenebrosos O contra duendes Es harina de otro costal No se preocupe profesora Que yo voy a pelear Le recomiendo que siga practicando Siempre que pueda Quizá el señor Salo Pueda darle algún consejo De nuevo Bien hecho Ya le avisaré Cuando tenga más tareas Levioso Gracias por el cumplido Buen trabajo He disfrutado Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica ¿Practica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Salo Por cierto No creía que alguien nuevo Fuese tan hábil con la varita Aunque claro Tal vez no fuera tu primer duelo No es mi primer He participado en combates Nunca En realidad En realidad Si lo era Tendré algún don Esquiva el tema Pero a mí no me engañas La magia requiere intención Y talento ¿Sabes? Encajarías perfectamente En cierto club de duelo exclusivo En un club de duelo Chicos Suena misterioso No autorizado Y exclusivo Cuenta conmigo Excelente No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar al máximo Tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas De vez en cuando Ya sea para unirte A un club de duelo secreto O para colarte En la sección prohibida De la biblioteca Me está llevando por marca Mielo Suficiente Para que no te pillen Gracias Yeterin Lo tendré en cuenta Bien Ha sido un placer Seguro que nos vemos pronto Tal vez en algún sitio No autorizado Y veremos si tu actuación De hoy ha sido Mera suerte O habilidad Busca a un camarada Cerca de la entrada De la torre del reloj Si te interesa Hasta la próxima No me gustan mucho los duenos Misión complicada Prefiero que todo sea No hay cofres O algo así Para buscar por acá No Hoy un gatito Hola miringo Hoy ronronea Aquí Comenzar misión Oh ¿Qué pasa con la sala Profesora? Yo estaba pensando Lo mismo Dick ¿Podrías ayudarnos Con Dick ¿Podrías ayudarnos Con ¿Le ha ido bien En sus primeras clases? Así es Creo que sí Profesora Eso he oído Decir a los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fick le enseñó Bastantes cosas Durante su breve desvío Por ¿Cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría A que sus viajes Esconden mucho más De lo que me ha contado ¿No es así? ¿No es así? No ha dicho nada El profesor ¿No han hablado Usted y el profesor Fick De mi formación? Sigue reticente Respecto a los detalles Ha mencionado Algunos hechizos ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto Profesora Ya veo Es como sacarle Un soneto A un striller En cualquier caso Debe seguir avanzando A partir de lo que ya sabe Por ello He pedido a sus profesores Que ayuden a acelerar Su progreso Con tareas adicionales Eh, sí Algo comentó sobre eso El profesor Ronen De hecho El profesor Ronen Se reunirá con usted Fuera Para asignarle ya La primera tarea Y ahora Respecto al viaje A Hogsmeade Que mencioné antes Vamos a cubrir La reposición De lo que perdió Al llegar Incluidas semillas O sea, cambia La iluminación De hechicerías Gracias, profesora El juego está roto todavía Y el señor Ollivander Le encontrará La varita perfecta Ha solventado bien Las clases Con una varita prestada Pero comprobará Que la magia lanzada Con una varita propia Es muy superior Me sirve ¿Qué más puede decirme De la tienda de profesores? De pociones Ollivander tiene tienda En Hogsmeade Está roto El juego Así es Casi todo el mundo Conoce la tienda Del callejón Diagón Nosotros tenemos La suerte De tener a alguien Como él cerca El señor Ollivander Es un artesano Y un fabricante De varitas Consumado No confiaría En nadie más Para dar con mi varita Ah, ya estoy listo Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera Visita al pueblo La hiciera con un compañero Que le sirva como guía Quizás Sebastián Salo O Natsayunay He visto que pasa tiempo Con ellos ¿Qué tal Nati? Nati Me gustaría ir con Nati Gran elección La señorita O'Nai Es una de nuestras alumnas De más talento Y conoce la zona Ella evitará Que se encuentre Por el camino Con algún indeseable De Victor Rookwood ¿Rookwood? ¿Rookwood? Un lugareño desagradable Si es posible Evítelo a él Y a sus asociados Como Teófilos Harlow Que viene a ser su... Mano derecha Cuando termine con la tarea Del profesor Ronen Su acompañante estará A las puertas del castillo No hay tiempo que perder Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar De una cerveza de mantequilla En las tres escobas Cerveza de mantequilla No quiero Gracias Misión completada ¿Cómo guardo la partida? Aquí está Road Tour Juego Pero está muy bueno La verdad Me sorprendió bastante Me sorprendió bastante Y para hacer el juego Que es Está genial Está genial Creo que le hace falta Un poco más de optimización Y que lo terminan De pulir bien Para que Recién lo pueda Seguir jugando En PC Aunque No es la idea Olvidarme de las cosas Claro está Pero sí Le falta Le falta bastante Algunas cosas